Hablemos sobre los Game Awards, los Oscars de los videojuegos. En los próximos 5 minutos te vas a enterar cómo nació esta celebración y cuáles fueron los principales ganadores de la historia. Hola, ¿cómo estás? Los videojuegos tienen su alfombra roja, los mejores títulos y lo que se viene en la industria en el show más importante del año, The Game Awards. ¿Cómo nació este evento? ¿Cuál es la historia de su creador, Jeff Keighley? ¿Qué hay detrás de los Juegos del Año? Todo comienza en 1994, cuando Jeff Keighley, un adolescente fan de los videojuegos, forma parte de Cybermania 94, la primera entrega de premios a la industria transmitida por TV. Su rol fue el de especialista en productos interactivos. Básicamente escribía el texto que leían los conductores en el teleprompter. Porque, como en la mayoría de eventos de este tipo, todo está guionado. Uno de los conductores de este evento fue el actor Leslie Nielsen. Claramente, el tono de la ceremonia era más bien cómica, ya que en ese momento se consideraba a los videojuegos como algo infantil. Jeff comenzó su labor como periodista especializado en juegos desde muy chico. Estuvo involucrado como presentador en Game Trailers TV, un programa dentro del canal de cable Spike en Estados Unidos. Cubrió varias ediciones de la E3, trabajó para MTV y realizó varios especiales. El salto en su carrera fue en 2006, cuando el canal Spike lo convocó para producir los Spikes Video Game Awards. En 2014, Jeff se va de los VGX y realiza su propio emprendimiento con financiación de tres grandes compañías, Microsoft, Sony y Nintendo. Así nació el evento más famoso de la industria, The Game Awards. Kili es el anfitrión de esta ceremonia que se realiza año a año en diciembre. No solo se premia al trabajo anual de la industria, sino que también es uno de los momentos más esperados, junto con la Tokyo Game Show o la E3, para futuros anuncios, trailers o gameplays. Vamos a repasar los momentos clave que tuvo. Y el ganador para el Game of the Year 2015 es The Witcher 3. The Witcher 3 Wild Hunt, ganador del Game of the Year 2015, creado por la empresa polaca CD Projekt Red. La historia de Geralt de Rivia, el cazador de monstruos, que nació como novela y tiene su serie en Netflix. Protagonizada por Henry Cavill, quien se confesó fanático de la saga. Fue el punto alto de la empresa de videojuegos polaca. The Witcher 3 es un extenso RPG, te diría uno de los juegos más largos de la historia, con más de 120 horas para pasarlo. Y el premio del Game of the Year va a God of War. God of War en 2018 se llevó el premio a Juego del Año. Esta quizás haya sido una de las ediciones más peleadas en cuanto a esta decisión. En aquel entonces, los nominados fueron Assassin's Creed Odyssey, Celeste, Monster Hunter World, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2 y La Aventura de Kratos. Estos últimos tres estaban un peldaño por encima del resto. Estaba para entregarles una estatuilla a cada uno. Pero el premio se lo tenía que llevar uno solo. Y fue para God of War. Santa Mónica Studio cambió la concepción de la saga y pasó de ser un hack and slash con la violencia y acción como única premisa a un RPG con un trasfondo dramático donde se destaca la relación de Kratos con su hijo Atreus. Christopher Nolan se encargó en la edición 2020 de anunciar a The Last of Us Part 2 como Juego del Año. Decisión polémica entre los gamers que no estuvieron de acuerdo con la historia y menos con el final. Pero, y de acá no caben dudas, técnicamente el lanzamiento de Naughty Dog fue superior a cualquiera de ese momento. El modelado de personajes, los rasgos faciales, los entornos, el sonido en lo que respecta al audiovisual, The Last of Us 2 es de otro nivel. The Game Awards, junto con los BAFTA Games, los premios entregados por la Academia Británica de Cine y TV son los máximos galardones en lo que respecta a videojuegos y en estos últimos cinco minutos te enteraste cómo surgió y sus ganadores más reconocidos. Te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez y nos vemos en la próxima partida. ¿Te gustan nuestros podcasts? Si tenés alguna sugerencia, escribinos a contacto arroba interés general punto com punto ar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.